Lo que hacemos ahora es irnos a Buenos Aires, ¿por qué? Porque vamos a hablar con él, el que más sabe de tendencia, el que más sabe de moda internacional, el que viene y nos cuenta los mejores luquetes que se ponen las artistas internacionales, los artistas internacionales, el que más sabe de lo que se viene, el que sabe de los colores, el que sabe un montón de otras cosas que ya nos va a contar. Pero hoy vamos a hablar de algo especial que creo que mucha gente es fanática, no solamente por las series, sino también por los looks que se ponen y sobre todo por los artistas y las artistas que hay. Les damos la bienvenida a Ariel Hart, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido a GRAM TV. Buenas, hola, Marcos. Todo muy bien, Ariel, aquí estamos. Para hablar de algo que la verdad, la cuarta temporada de Emily en París, que es lo que estamos por hablar, hemos visto unos luquetes más lindos, uno más lindo que el otro. Sí, sí, además creo que lo que tiene más allá esa serie es Gourmet, o sea, a las personas que les gusta la comida o comer bien tienen que verla, a los que les gusta la música tienen que verla porque la banda de sonido de toda la serie es espectacular, el que les gusta viajar, la fotografía, bueno, es una postal atrás de la otra y obviamente nosotros los fanáticos de la moda, nada, somos Team Emily y bueno, parece que va a haber Emily para rato, por suerte. Y ahora se nos va para otro país que no la vamos a espolear, pero la verdad que estuvimos viendo cosas re lindas. La serie de por sí es muy interesante, más allá que es pasatista, te divertís, las situaciones que hay, todo lo que vos quieras, pero a los que les gusta la moda es increíble. Impresionante lo que usan cada uno de los protagonistas que tiene la serie. Saquemos el chef que es el único que creo que no está vestido a la moda o porque el papel que tiene no es que no tiene que ver con eso, pero todos los demás, los de la agencia de publicidad, es impresionante. Desde la dueña, la francesa, impecable, la coreana, no voy a decir nada de los vestidos que usa esta mujer, no sé de dónde lo saca, y obviamente la protagonista, Lini Collins. Sí, sí. Bueno, pasa que el chef es el típico francés, ¿viste? O sea, la verdad que los hombres que queremos vestirnos elegantes y chic, bueno, la referencia es el francés. Después aparecen un par más que no vamos a espolear, pero bueno, claro, uno es inglés, el otro viene de Italia, y están muy claros los estilos en cada uno, ¿no? Eso es lo interesante de esa serie. Y en este caso, bueno, Lili, no nos olvidemos que ella viene de Estados Unidos a instalarse a París, es la graciosa y la historia medio que cuenta un poco esta cosa que ella le pasa con poder hablar el idioma, y bueno, hizo éxitos y fracasos laborales y amorosos, pero bueno, también está un poquito esto de, nada, ¿viste? La adaptación a una nueva cultura, ella hace todo un pasaje hasta que logra este estilo, como el que estamos viendo ahora con ese abrigo impresionante, que bueno, nada, como decís vos, Lili Collins, o Emily Cooper, como se la conoce en la serie, arrasa con estos estilos. Acá estamos, el otro día hablamos y dijimos, ¿qué era la tendencia que se venía? Las corbatas, y acá la tenemos. La corbata es algo que se vio en todos los street style, alta costura en París, muchas de las asistentes a los mejores desfiles, a las primeras filas, están con corbatas como accesorios que se usa prácticamente, sobre todo, y ella tiene varios equipos en donde lo utiliza como accesorio, así que bueno, nada, Total Black, obviamente, ella en esta cuarta temporada ya está, ¿no?, como más posicionada en su empleo, ya está como mucho más profesional y se la puede ver muy, como muy bien parada en esta foto, ¿no? O sea, el Total Black, que es una de las tendencias de las que también hablamos acá en Glan hace rato, enmarca un poco esto, ¿no?, la seriedad, la sofisticación, y es algo que podemos también tomar nosotros para nuestro día a día también. Y esto que está mejor posicionada en la empresa quiere decir que está ganando más, por eso se viste mejor. Claro, por lo que estuve investigando, ella en la serie, supuestamente su trabajo cobra unos 6.000 euros mensuales, ¿no?, porque acuérdense que trabaja una de las agencias de prensa más importantes de Francia, así que bueno, es un sueldo que ahí se gana, y bueno, nada, ella se gasta toda su plata, el personaje, en estar siempre sofisticada, cool a la altura de su trabajo, me parece perfecto, y bueno, ¿no?, y nos permite ver esto. Acá tenemos, por ejemplo, un color que nosotros también venimos hablando hace rato, que es el rojo, ¿no?, que en esta serie se lo ve bastante, con estos abrigos Oversight, no todo lo grande, que también ahí está el famoso chef del que venías hablando, ¿no?, con este look que te digo bien parisino, ¿no?, bien clásico, gris, negro, azul, ¿no?, como tranqui, y ella que, no se olviden que el personaje de Emily es maximalista, o sea, ella viene a hacer más es más, todo lo que van a ver de ella, este, nada, es explosivo, y es lo que busca también la gente de vestuario de la serie, ¿no? Esto fue épico, cuando estuvieron en el partido de polo. Exacto, ahí acá está Mandy, vos hablabas de Mandy, que bueno, ella es una artista, así que, nada, es un poquito más estrafalaria, esos equipos son, tendríamos que hacer un informe de Mandy, porque es una locura también, pero bueno, acá lo que vemos es este outfit, que bueno, este top que usa ella, bien alto, el cuello halter de gabardina, este cinturón, ¿no?, para marcar la figura, y Mandy, bueno, estaba con este total blanco, que volvemos a ver esta tendencia, ¿no?, de un color en bloque en un equipo, y bueno, creo que el detalle son las mangas, con los lunares, otra de las tendencias, y este bolso acordeón que tiene, de la marca TADEM, que ya debe estar agotado, claramente. Me imagino que sí, ahora, ¿puedes guardar algo en ese bolso? Eh, no, no, la moda incomoda, así que, bueno, si queremos estar lindos, un poco incómodos, tenemos que estar, eso sí, esa es la ley. Y estos outfits también están increíbles. Sí, sí, acá se jugaron fuerte Emily y Mandy, las vemos juntas, bueno, acá salí al medio a tomar algo y hablar de Mal de Amores, en este capítulo, y bueno, este total, lo dijimos recién, este bloque de color, otra vez tendencia en estos dos equipos, obviamente Emily con un amarillo intenso, muy linda la bolsa ese de flecos divino, que también está en tono, y Mandy con este azul Klein, que se conoce, es el color típico de Calvin, y que se, nada, destacó con este, este es de Terry Miller, o sea, la verdad que acá hay unos billetes importantes, y obviamente, muchos, ningún look baja a los 4.000, 5.000 dólares. Y este look es muy interesante, muy interesante, porque muchos de los looks de las series están inspirados en Andrew Herbert. La verdad que el parecido de Emily con la actriz, no se puede negar, tiene el cuerpo, la cara, son dos figuras muy estilizadas, muy, viste, sus rasgos faciales, la verdad que es muy sofisticada, y ella enguló este equipo, que nada, también en un tono tan black, en chocolate, que es un tono que se viene muy fuerte, anoten, para el año que viene, estos cat eyes, los anteojos, estos lentes divinos que se puso, que, bueno, son los mismos, el mismo diseño que usó la actriz Andrew Herbert en 1956. Nada más que hechos a nuevo. Exactamente, pero es el mismo diseño, y es la misma empresa. Qué lindo, y abajo tiene, no sé si se nota acá en la pantalla, pero es Neopren lo que tiene abajo de todo lo que es esa piel. Sí, en este capítulo ya se están esquiando, y bueno, obviamente ya está muy abrigada, pero bueno, es el mismo, el mismo look inspirado en Andrew, que, bueno, nada, fue la madre de todas estas que aparecieron ahora. Así que ahí, las que me interesaba, pueden ir a empezar a googlear y ver películas de ella. La verdad que sí, y es verdad, es muy parecida a Lily Collins a ella. No, la verdad, yo quedé sorprendido, y cada vez que veía los capítulos, obviamente te centrás en la moda, sobre todo, más allá que lo que pasa es pasatista, le puede pasar a cualquiera, no hay nada extraordinario en eso, pero lo que es la ropa, las locaciones y todo eso, re lindo. Son increíbles, los números son muy fuertes, en esta temporada usaron 2.000 pares de zapatos, 350 bolsos, 3.000 piezas de joyería, la verdad que hay que estar en ese motorhome de vestuario, debe ser una locura. ¿Y cuántos vestuaristas tendrán, Ari, para manejar todo eso? No, y acá es un equipo muy grande, y además no te olvides que cada personaje está muy bien desarrollado, así que debe haber equipos para cada uno. Como bien decías vos, son todos, todos son unas bestias, o sea, están todos bien, no hay una sola cosa puesta que esté mal en todas las series, desde la plantita a allá, desde ese escritorio, el lapicito, todo está perfecto. Y acá estamos viendo un color granate, que habíamos dicho también, este color entrebordó, que era una de las tendencias, ¿no? Y bueno, ella, minifalda, mucho se viene, chicas, la minifalda, y obviamente, bueno, el toque de la boina parisino no puede faltar, ¿no? No, muy lindo, ¿no? La verdad, a mí me gusta la francesa también, y me imagino ya terminaste de ver, cuando sale de compra con la hijastra, no vamos a decir más nada. Sí, impresionante. Esas escenas son terribles. Sí, hay que volver a verla, porque no alcanzan las tomas para poder ver todo lo que... Para la cantidad de ropa que se probaron. Sí, hay que volver a ver y ir pausando, ¿no? Impresionante. Y ahí dijo ella una frase que fue, ¿para qué voy a ir al gimnasio si esto a mí me agota y me quema calorías? Sí, sí, y la verdad es que las personas que se dedican a esto de la moda, la imagen, sí, trabajan mucho para eso, ¿eh? No es nada, todo esto no es natural, acá hay mucho trabajo. Totalmente. Oh, ¿esta falda? Impresionante, sí, sí. Este es bien retro, inspirado también en André Herbord, que es como medio el norte que usan para el personaje de Emily. El pañuelo en el cuello, el pelo, acá no se ve tanto, pero tiene suelto, medio peinado, despeinado, en esta cosa más descontracturada. Y interesante esa falda con balerinas, ¿no? Viste que con estas chatitas, que otra de las tendencias que tiene esta serie es que, adiós los taco agujas. Eso ya no va más. Y acá tenemos el estampado floral, un print, que bueno, también es algo, tendencia para el invierno del 2025 nuestro, nuestro, así que ya ahí pueden ir empezando a anotar las chicas. Este, bueno, nada, estamos hablando de Ignore Jacob, Miu Miu, Zimmerman, todas estas marcas están inspiradas en estampados florales para el invierno que viene. Así que esto va a ser una de las tendencias así, y nada, seguras, de las que vamos a estar cansados de ver el invierno que viene. Ari, esto de las marcas que acabas de nombrar, que son súper de alta gama, ¿puede ser que con el éxito de la serie hayan decidido apostar? Sí, sí, sí. De hecho, se matan por estar, porque bueno, no se olviden que esta serie, o sea, es la preferida de Kim Kardashian, estuvo la mujer de Macron, hizo un cameo en uno de los capítulos, o sea, yo pensé que era una doble, pero no, era ella en persona, porque es fanática de la serie, o sea, nada, esto, esta serie creo que está generando la misma adicción que años atrás generó Sex and the City. Acá estamos viendo este equipo divino de Vivian Westwood, bueno, la diseñadora que falleció hace poco, la gran diseñadora no inspirada en el estilo punk, con estos lentes de Sol Valentino, también tenemos acá estas chatitas, ¿no?, cubiertas de cristales, obviamente, de Miu Miu, la verdad que es un esquipazo, y bueno, nada. Para salir a andar en una Vespa. Exacto, ¿no? Y en dónde, ¿no? O sea, todo es, por eso les digo, vean la serie, porque más allá de todo lo que estamos hablando nosotros, y estos números increíbles, es muy interesante para aprender, para conocer otras culturas, para distraerse un rato de esta realidad, ¿no?, que a veces prendes la tele y noticieros y noticias y bombas, bueno, una pausa. Pero, Ari, también es impresionante cómo la serie evolucionó en cuestión de vestuarios desde la primera temporada a la cuarta, que es ahora, cómo también nos fuimos dando cuenta de cómo fueron las marcas ingresando, cómo fueron marcando tendencias en algunas cosas, de la chica yankie que vino con todos los atuendos sueltos, medio oversize, medio descontracturado, a entrar en esto que es París y empezar a vestirse, ¿viste?, como se visten las parisinas, ¿eh?, es impresionante. Es que París es la meca de la alta costura, entonces imagínense cuando, es muy lindo ver la serie al principio, porque, bueno, se ve esta llegada de esta chica de Estados Unidos, que para ellos es, ¿no?, como muy fuerte la forma en la que está vestida, esas partes tienen una cosa medio del diablo, se viste a la moda, ¿no?, y como esa progresión, ¿no?, de ella para poder volverse más sofisticada y empezar a pulirse. La verdad que en esta cuarta temporada se la ve con todo su esplendor, la quinta ya está anunciada, así que, bueno, se va a empezar a grabar a mitad del año que viene recién, vamos a tener que esperar, pero se puede volver a ver toda la serie perfectamente, porque es totalmente atemporal. No, y aparte también podés recordar todos los luquetes, como dijiste hace un ratito, podés ir aprendiendo, podés ir sacando tips, podés decir, esta combinación nunca me la imaginé, la puedo llegar a hacer, porque eso tiene también la serie, no solamente esto de que la mezcla de texturas, de volúmenes, de bordados, los accesorios, y es sobrecargado, pero no te resulta incómodo verlo. Para nada, y como bien decís vos, también de aprender de otras culturas, porque, ya te digo, ahí tenés comida, tenés un montón de turismo, en cuanto a museos, postales, lugares icónicos, de las ciudades más importantes de Europa, así que nada, es una serie que algo deja, más allá de, como decís vos, que es medio para pasar el tiempo, y por otro lado, por qué no pasar el tiempo, relajar un poco la cabeza, y meterse un ratito en esa fantasía. Y ver cosas lindas, sobre todo. Exacto, todo lindo, ahí es todo lindo, así que miren tranquilos. Gracias Ari, la verdad, súper completo, y hay mucha gente, la verdad, viste que últimamente, hay como muchos íconos, para hacerle informes, para buscarlo, para verlo, inclusive argentinas también, que están trascendiendo las pantallas, y la edad sobre todo, hay varias, que podríamos también agarrar, y empezar a hacer estos informes, que la verdad, son súper interesantes, que uno los ve así al pasar, pero cuando los ve de esta forma, empezás a buscarle esa faceta, que tiene que ver con la moda, con lo que nos gusta, con lo que hablamos acá en Glam, sobre todo, cada vez que estamos con vos, tendencias, moda, lo que se viene, lo que se está usando, y esto que dijiste de Lily Collins, corbate, todo eso, ya lo habías dicho, tiempo atrás, así que, tienen que verlo Ari, acá cada vez que sale, porque la verdad, que siempre tira una bombita, que a futuro, lo vas a tener que tener. Le venimos pegando, le venimos pegando, y sí, obviamente, el público, que nos ve, que ve el programa, si quieres sugerirnos, algún personaje, alguien para analizar, su vestuario, su afi, y esta progresión, como hicimos hoy, bienvenido, o sea, a veces, viste que a nosotros, no se nos ocurre todo, así que, estamos abiertos. Perfecto, queda abierto, algún personaje, que ustedes vean de Argentina, o del mundo, que quieran que lo analice Ari, que vea la progresión, en cuestión de vestuario, lo hacemos, así que acá, vamos a estar para cumplir los deseos. Ari, gracias por estar, este miércoles, por acompañarnos todas las semanas, con un informe súper especial, que tiene que ver con la moda, y las tendencias, a nivel nacional e internacional. Gracias a ustedes chicos, un abrazo grande.